Lo digo que mientras, o sea, tú puedes, las relaciones que tú atraes a tu vida, sean de pareja, de amistades, de trabajo, están directamente relacionadas con cuánto tú te conoces, porque cuando tú te conoces, tú sabes lo que tú puedes aceptar y lo que no puedes aceptar. O sea, cuando tú te conoces, tú sabes, no, yo no doy bien con la gente que hace X o Y cosas. Y te salvas de malos ratos. Lo primero que yo le digo es que el comparison es a teeth of joy. Like, si tú te estás comparando con otra gente, you're gonna lose. Por ejemplo, like, si yo me estoy comparando, a ver, ¿quién ha? Gigi Hadid, yo nunca voy a sentir bella, porque yo nunca voy a tener el color. O sea, somos diferentes. Una vez tú te empiezas a enfocar en lo que tienes tú para ofrecer, es como que literalmente tú. Entonces, nada, quería venir a sorprenderla. Y honestly, yo cada excusa que tengo de venir a Puerto Rico, vengo porque me encanta, no sé, como que experimentar la cultura, compartir con mis amistades de chiquita, mi familia. Miami es nice, pero se puede poner un poquito superficial de vez en cuando. Eso es lo que, yo creo que, sí, como que el último, este año yo he ido como dos o tres veces a Miami, porque mi hermano iba allá y pues fui al clásico. Yo fui también. ¿Qué juego fuiste? A todos me enojé, me enojé de ir a él. Ah, of course. Pero me perdí ese. No, no, pero fíjate, yo fui al de, al de Dominicana. Sí, exacto, yo fui al de Dominicana. ¿Yo fui al de Dominicana? Exacto. Y fui al de México. Ouch. No, al de México. I know, I know. Pero, you know what, like, yo creo que fue el más que me disfruté, el de México. No, o sea, a mí. Pero era por los, obviamente me imagino que obviamente por los, ¿sabes? Por los stakes que había, eran bien altos. Yeah. Yo ese día hice un TikTok, yo fui bien emotiva. Una cara pintada y todo. Casi. Ok. You know, el resultado no fue el que esperábamos, pero el juego se dio bueno. Sí, no, en verdad que sí. Este, a mí me estuvo bien interesante. Yo no, yo no soy bien fan de la pelota, pero, pero tengo mi familia bien, o sea, es bien fan de la pelota y bien pelotera. Y yo me crié en eso. O sea, que fue como un flashback bien brutal. Yo no estoy ahí bien cabrón, como, ah, no, ese tipo, aquí hay ocho jugadores del MLB y toda esa pendeja. Yo no, nada que ver, pero. I had no idea. Pero igual aprendí bastante. Yo, en verdad, aprendí un poquito. Yo fui porque yo soy full fan de lo que tenga que ver con Puerto Rico. Like, si tiene que ver con Puerto Rico, I am there. Y no sé, yo me las voy a buscar, pero todo lo que sea para representar las banderas, like. Sí, 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 siempre con el pechinfla uno. Sí. Bienvenidas a Puerto Rico, pues entonces, ¿cuánto llevas viviendo allá? En Miami, cumplí dos años ahora en febrero y antes de eso estuve un tiempo en Los Ángeles también. Exacto, estaba viendo que ejerciste como ella, como publicista allá. Sí, yo me gradué de comunicaciones, yo empecé a caer la UPI, me cambié a sagrado cuando gané en Miss Puerto Rico para hacerlo online y terminé en UCLA. Entonces, allá estuve. O sea, que mientras estabas como, ¿quién dice? ¿Puedes decir training para Miss Universe? En preparación. En preparación, exacto, pues estabas todavía online. Sí, yo, o sea, cogí bien poquitos créditos, pero estaba haciéndolo online con sagrado. Ya, qué duro. Ok, entonces, estábamos hablando fuera del aire que pues obviamente, para los que no saben, tú ganaste Miss Universe Puerto Rico en el 2017, que a la misma vez, pues me imagino que, desde tu perspectiva, fue un año bien, bien bueno, pero a la misma vez, unos meses después, María llega. Fue, it was very bittersweet, porque yo llevaba esperando ese momento toda mi vida y pues era lo que yo quería y después pasó lo del huracán María y después, obviamente, las prioridades cambian y todo cambia, porque aquí las cosas se pusieron bien feas y naturalmente un certamen de belleza y todas esas cosas, pues, no son la prioridad en ese momento. Claro. Sí, no definitivo, pero debió ser un shock bien grande el hecho de que pues, lo hice por la misma vez y te quedaste viviendo aquí un tiempo. Eh, después de eso, me tenía que quedar hasta que entregara Corona. ¿Y cuándo entregaron Corona? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo qué mes, pero literalmente. ¿Pero fue ese mismo en el 2017, antes o después de María? ¿Que entregué Corona? No, o sea, yo entregué Corona, yo gano mayo, el huracán pasa en septiembre, mis universos ocurren en noviembre y después yo entrego Corona, ¿cuándo fue? No me acuerdo, pero me fueron un par de meses después y... Sí, porque ¿cuánto uno tiene, después que uno tiene la Corona, cuánto uno tiene que volverla a dar para el próximo año? Usualmente es un año, pero ese año fue un año... Weird. Yeah, it was non-conventional, porque hubo cambio de franquicia y habían varias cosas pasando, así que no fue como the regular norm. Ah, ¿verdad? Sí, pero yo creo, yo creo que yo entregué en octubre, octubre del año después, porque después de eso fue que yo me mudé a Los Ángeles. Ya. Sí. Sí, sí. O sea, que Los Ángeles fue en busca, pues te dice, pues, ya, porque tú todavía sigues modelando hasta ahora o como que, ¿cómo te...? Es a shifter, es a shifter porque yo no estoy, o sea, ya mi meta no es estar firmada con una agencia y hacer la super campaña de Victoria's Secret o High Fashion, like, ya no me identifico con ese lado del entretenimiento. Pero hay un prime, como que hay una cierta edad o porque, sabes, tú te ves que todavía puedes pursue it. I can, yeah, I could, pero usualmente las nenas empiezan como de 22, por ahí, y maybe they hit like their 20s, es usualmente como para todo. Pero, pero hoy día hay tantas oportunidades y tantas cosas que, like, no hay una edad en específico, like, you just have your moment. Porque ahora mismo está, ¿quiénes son las top? Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, que todas tienen más o menos mi misma edad. Pero simplemente pasó a segundo plano, like, yo me di cuenta que I didn't enjoy it as much as I thought I did, you know, el modelaje en sí. Yeah. Que el modelaje es diferente a los certámenes de belleza. Entonces, nada, me mudé a Los Ángeles porque yo siempre tuve en vista que yo quería experimentar lo que era vivir fuera de Puerto Rico. Siempre lo tuve claro. Si sí era Los Ángeles o si era New York, pues no lo sabía. Yo estaba clara que no era Miami, que es lo que me da risa de cómo terminar allí en Miami ahora. Siempre estás viviendo en Miami. Sí, me encanta. Pero nunca fue algo que yo visualicé de esa manera. Dijiste que ser modelo y participar en un certamen de belleza son bien diferentes. Como que puedes abundar un poco en eso. Sí, empezar por el estereotipo de mujer es diferente. El estereotipo de una modelo quizás es como más laid back, más relax. No se le da tanto énfasis a su personalidad o a quienes son como personas. Tú ves fotos de modelo y a veces no sale el nombre. Son un gancho de ropa y ese es el propósito. Una reina de belleza es como una representación de un pueblo. Debería tener personalidad, debería tener un mensaje, una plataforma. Tienes algo que ofrecer, pero más desde tu perspectiva, desde tu persona. Así que de esa manera... Sí, que como que tienes que tener un poco más de factores. Sí, o sea, al menos portrait it. Porque estoy seguro que hay muchachas que son modelos que tendrán su personalidad y son súper chulas y todo eso. Pero me refiero como que a cómo se presenta públicamente. Claro, claro. Sí, lo que es el brand como tal. Y... ¿Y por qué tú dices que las ganas de persona o de modelo como que ya no...? Porque para mí, o sea, obviamente, hay una fecha de... Yo veo lo del modelaje lo mismo que más o menos como lo de los atletas. Porque ellos tienen fecha de expiración, ¿sabes? Tu cuerpo tiene una fecha de expiración. Claro. O sea, que eso cambió, eso no... ¿Sabes? Como que esas ganas de... Ok, sí. Quizás en un momento, ya después de... Once you hit 30, like, it's about to be done. Pero hoy día, como hay tantas oportunidades, literalmente hasta lo amable Elon Musk, que yo no... No estoy clara cuántos años tiene, pero tiene que estar 50, 50 plus. Está súper bien montada porque... O sea, con todo este movimiento de que todo el mundo quiere ser all-inclusive, hay como un espacio para todo el mundo. Claro, limitado. No es como que cualquier mujer over 50 puede decir, ay, voy a empezar a modelar ahora. It's not like that. Sí, porque ella salió en Sports Illustrated, ¿fue? Ay, yo no me acuerdo. Quizás sí. No me acuerdo exactamente en qué fue lo que salió, pero sé que está... She's trending. She has been trending for a while. Sí, sí, sí. Y como ella hay varias, pero casi que de que se caduquen las modelos, pues no... Sí, que simplemente los tiempos han cambiado. Exacto. Y hay más oportunidades en otros campos. Exactamente. Ya. Y la razón así como porque yo no me identifico, o sea, a mí me encanta hacerme fotos, vestirme linda y todo eso, pero cuando tú eres modelo, tú tienes que estar willing a hacer un montón de looks. Y como que, I'm sorry, like, no me gusta que me hagan un súper moño, like, un look que no me gusta, like, cuando tú eres modelo, tú tienes que estar okay con tú ser un gancho de ropa y que pueden hacer contigo lo que ellos quieran. And it's part, es parte del arte y es parte de la cosa, pero simplemente yo no me veo ahí, ¿me entiendes? Yo quiero hacer otra cosa. A mí me gusta tener, pues, conversaciones de valor, me gusta, pues, demostrar mi personalidad, me gusta otro tipo de cosas, aparte de que el modelaje puede ser un ambiente bien hostil en momentos, en el ambiente de la moda en general. Y simplemente, pues, como que no me llama la atención como quizás lo hacía antes. Okay. Y en uno de tus videos de YouTube, creo que mencionaste que de las cinco cosas que la gente no sabe de ti, mencionaste que tú querías cantar, que cogiste clase y todo. ¿Tú crees que el mismo feeling de modelar o de pursue un career bien serio en ser reina de belleza o simplemente en el modelaje es lo mismo con lo del cantante? ¿Tú pasaste, te pregunto, ¿pasaste algún tipo de éxito como el que tuviste en comparación con el de modelaje o el de reina de belleza? Porque, pues, obviamente, de alguna manera u otra lograste, como que fuiste Miss Universe, ¿entiendes? Como que you did it. Yeah, you did it. Pero no, ganaste, que yo no sepa, objetivo fama o algo así. Mi cerca, mi cerca. Yo, mira, esto es un PSA announcement a la gente del coro de niños de San Juan. Yo puedo haber sido una superestrella y ustedes me troncharon mis sueños. Mentira, yo... Yo, mira, mi mamá me tenía en todo cuando yo era chiquita. Yo bailaba, ¿vale? Yo fui cheerleader, yo voy a voleibol. Yo, ¿qué no hice? Y una de las cosas era canto. Y yo me acuerdo que yo fui a las audiciones, yo creo que era todos los años, no me acuerdo si era todos los años, o cada, qué sé yo, este... semestral, no recuerdo cómo era. Pero a la tercera que yo fui, me acuerdo que había alguien tocando en el piano, un señor, y yo di las notas, qué sé yo, y cuando se acabó, él me sentó a mí y a mi mamá y le dice a mi como que, oye, ella tiene un montón de talento, ella tiene un montón de potencial, pero para la música comercial. Y me mencionó dos artistas en específico, latinas y femeninas, que en ese momento, en las clases de modelaje que yo estaba cogiendo, decían como que, they would bash, o sea, ese prototipo de mujer, y decía, yo tenía como esto en control, solamente como que, ¿cómo va a ser? que a mi mamá ponen en esa misma categoría, que si esto, que si lo otro. Y literalmente, como que yo creo que mentalmente me coloqueí y no volví a cantar nunca. Ya. Se lo perdieron. Sabe, hoy día, it's not that hard. O sea, ok, no estoy diciendo porque, pues obviamente, hay, hay, o sea, hay gente que canta, ¿sabes? Hombres y mujeres. Sí. Pero, obviamente tú también ves el autotune bien cabrón. O sea que, sí, pero yo, yo, es que no se trata ni el autotune. Yo creo que si a mí, tú al otro lado mismo me dices, 50 mil dólares, y tienes que cantar en este micrófono, I just physically could not do it. Tú pones un buen ingeniero de sonido. Y tú, mira, te doy, te doy 10 mil, 10 mil. make me, make me sound like a superstar. Of course, no, pero es más como que me getting over that hunch of like. Sí, sí, claro, claro. No definitivo. Sí. Pues, pero sientes que todo el modelaje, ya como que estás como que, porque me imagino que todavía debe hacer uno que otro gig, pero igual. No, ok, so yo hago, yo trabajo con contenido en redes sociales. Y yo sí haría una campaña. O sea, a mí me gusta modelar. Yo haría, si mañana a mí me llame una marca con la que yo me identifique, me dicen, mira, vamos a hacer una campaña, vamos a hacerla. En mis redes sociales también, y yo lo hago. Pero me refiero al modelaje en el sentido de yo estar firmada en una agencia, que, by the way, no es que me estoy, o sea, yo no me cierro oportunidades, si me llega una oportunidad la voy a tomar. Pero mi, mi North Star no es como que estar firmada en una agencia que, ¿cuáles son las top? IMG, Elite o, o sea, Ford Models no me interesa, como que mi, mi meta no es estar firmada en una agencia y que me busquen como modelo. Pero yo pienso, eso es como el, el negocio de agencia, ese es como que el, lo que tú no se supone que como modelo, tú busques. Sí. No hay como, qué sé yo, este, como hoy día los artistas que hago, que yo lo hice todo sin disquera, y no sé qué, o sea, es el mismo, más o menos el mismo business model. Hay modelos que están independientes, pero no sé de una Gigi Hadid, de una Bella Hadid, que está sin agencia, que haya llegado hasta allá sin agencia. Ya. No. Sí, sí, pero puede. Pero puede pasar, o sea, si hay alguien, que sigan metiéndole. Claro. en un momento mencionaste ahorita que, que para ser modelo, tú tienes que estar bien ok, con el hecho de que, puede ser un gancho de ropa, y que hagan contigo lo que tú quieras. ¿Eso es algo que tú te metiste sabiendo, o que fuiste aprendiendo en el, sabes, mientras iba en la carrera? Definitivamente, te lo dicen desde el principio. Ya. Desde chiquitita, yo me acuerdo cuando tenía como seis años, en las clases de modelaje, te lo decían, que, que tú eres un gancho de ropa, y que eso tiene que fluir, y qué sé yo, cuando estaban dando las clases. So, normal, simplemente que hay ciertos estilos que, o sea, it's not that calm, it's not that deep, sino simplemente que, como que I'd rather do something else, que de verdad me haga sentir bien, como que yo prefiero mil veces, estar aquí hablando, en un podcast, eh, haciendo contenido de valor, a lo que me hace sentir bien, que estar, eh, en un backstage, esperando a que sea la hora del desfile. You know, like, it doesn't, it doesn't do the same thing for me. Sí, algo, algo meaningful. Uh-huh. Y, y, ¿cuándo fue que te diste cuenta que quería pursue that? Pursue what? El, hacer contenido meaningful, o simplemente, porque el, el boom de tus redes fue, ¿cómo, cómo fueron la evolución de tus redes? Eh, o de tú, simplemente tú como figura pública. Ya, eh, ok, va, yo hice dos preguntas, la primera fue cuando me di cuenta que quería hacer contenido meaningful. Pues, cuando yo me gradué de la universidad, que empecé a trabajar en una agencia de, de publicidad, y, en relaciones públicas, yo, mi equipo de trabajo, like, they were great, like, la gente con la que yo trabajaba me encantaba, estaba en Los Ángeles, en la oficina, era como que en el corazón de West Hollywood, que, like, it was, it was a great scenario. Mi jefe era increíble, o sea, hasta el día de hoy tenemos una, una relación super buena, so I knew that it wasn't the environment, que no me estaba gustando. I had that clear. Yo trabajaba como enviando, ayudando con los pictures de influencers y toda la cosa, so yo veía como se estaban moviendo las cosas con estas influencers, y ya yo tenía seguidores, porque yo venía de mis universos. Yeah. So yo veía y yo decía, wow, like, aquí hay algo, ¿me entiendes? Yo podría estar haciendo esto, y yo siempre he leído muchos libros de autoayuda, y desarrollo personal, y me acuerdo que un día, fui a donde mi jefe, y me senté con él, y le dije como que mira, like, I don't know, like, this is not working for me, yo quiero hacer esto, y él me dijo algo que a mí nunca se me olvida, él me dijo como que mira, if you're gonna do something, do it faster, fail quickly, como que si vas a hacer algo, inténtalo, y si fallas, fallas rápido, so you can move on to the next thing, y ver que es lo que realmente a ti te gusta. Y me acuerdo que aún trabajando en la oficina, empecé todos los miércoles, y los videos de YouTube, a grabar videos como de positivismo, hablando de cosas que leía en los libros, cosas que más bien funcionaban a mí, y mis redes empezaron a crecer, pero en el sentido de que, no es como que te fuiste viral, and you just get a ton of followers, como que empecé a crear una comunidad, de gente que me seguía, y me di cuenta que eso me hacía sentir súper bien, because like, yo sí pienso que cuando uno aprende algo, o tú tienes algo que te hace bien a ti, es como para compartirlo, because if you just keep it dirty to yourself, no hace nada. Y eso me empezó a hacer sentir súper bien, me gustó que podía, como que la idea de que podía controlar mi tiempo, porque otra cosa es que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, a veces yo me levantaba a las 4 y 45 para ir a entrenar, para las 9 de la mañana estar en la oficina, estaba hasta las 5, y después cogía otro tapón de una hora, para regresar a la casa, entonces ya, my day was gone, ¿me entiendes? Tenía que acostarme temprano, porque me tenía que levantar temprano, y rápido me di cuenta que como que así no era, no era así la manera en que yo quería vivir mi vida, y empecé a leer sobre lo que era el life by design, todo lo que dice Tony Robbins y esta gente, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, quiero manejar mi tiempo, y nada, I took that leap of faith, y me fue súper bien, después cuando pasó lo de la pandemia, fue que nació Miss Empowered, y empezó como una página donde yo ponía fotos súper lindas, que sacaba de internet, y les ponía como un párrafo, una reflexión, y porque yo decía, ay yo, no lo voy a hacer en mi página, porque hay mucha gente que no me conoce por esto, and it's gonna be like weird, este shift de momento, como que, la Miss poniendo todos estos mensajes, y yo dije, bueno déjame crear otro outlet, y después como que me empezaron a llegar, como un montón de gente haciéndome preguntas, pidiéndome consejos, y yo dije, yo no me atrevo como a darle consejo a la gente, sin tener como una certificación, y durante la pandemia, me certifique como life coach, y empecé a hacer cursos online, por Zoom, y me metían 60, 70 personas, el curso estaba puesto para durar una hora, de momento pasaban tres horas, y yo seguía ahí hablando, y me encantaba, me encantaba, y dije, esto sí como que me llena de propósito, y siento que estoy como, dando algo, mencionaste que te gustan mucho los libros de autoayuda, ¿cuáles fueron los primeros que te encaminaron, para tú tener ese life by design? El primero fue, ¿cómo es que se llama? Es de Stephen Covey, Los hábitos del adolescente altamente efectivo, y ese fue mami que estuvo, mira, ahí conmigo, detrás de mí, para que me leyera ese libro, y yo recuerdo que al principio, yo como que, la ignoré, y me leí como los cómics, la parte de los cómics, y después de leerme los cómics del libro, dije, there's something here, y empecé, me lo leí completo, me encantó, y eso fue cuando tenía como 14 o 15, después a los 16, en la librería esta, que está aquí mismo en Santurce, ¿cómo es que se llama? Casa Esquina, que le cambiaron el nombre. Eso es lo que está al frente de... Yo me iba ahí, yo me iba ahí cuando salía de la escuela, cuando ya tenía el carro en grado 11, y me iba ahí a leer, qué sé yo, y me encontré con un libro que se llamaba The Art of Happiness, era un libro budista, y esa fue, honestamente, yo cogí ese libro, porque en ese entonces, me encantaba como, me parecía súper cute, todo lo del budismo, y cuando leí, fue la primera vez que empecé a leer sobre cómo tú tienes el control de crear tu felicidad, y todas esas cosas, y desde ahí fue un efecto dominó, porque cuando empecé a competir en el Miss Puerto Rico, me leí The Power of Now, The Power of Now, y The Law of Attraction, y de ahí, pues, me he seguido leyendo un montón de libros de esas índoles. Y te pregunto, ya que obviamente, tú creaste como una librería, y como, pues nada, me imagino que un remix de todas las cosas, y las cosas más que te gustaron, las cosas que tú has aprendido en el camino, ¿qué significa ser un life coach? Como que cuando cogiste esa certificación, tú dijiste como, ¿de contra? Pues aprendí algo nuevo, o simplemente, pues obviamente, pues el papel, pues me ayuda a dar estos certificados, que pues a la manera, puedo darle un poco de dirección a la vida a la gente. A certificarme como life coach, fue más como darme una estructura a cómo yo puedo ayudar a alguien, sin decirte como que, por ejemplo, tú me puedes estar contando algo de lo que tú estás pasando, y yo en mi mente digo, esto es lo que tienes que hacer. Pero yo no te puedo decir que es lo que tú tienes que hacer, porque es tu vida, y es tu camino. Lo que yo hago como life coach es como llevarte a que tú llegues a tus propias conclusiones, porque a lo mejor yo veo la respuesta bien clara, pero eso no es lo que tú quieres hacer, tu camino es otro. Mi trabajo es como redirigir tus pensamientos a que tú encuentres las respuestas en ti mismo. Y eso me gusta un montón, y antes yo estaba haciendo muchas sesiones con clientes one on one, pero hace tiempo, hace tiempo, no las estoy haciendo. Y no notabas eso como en tu vida personal un poco draining, porque me imagino que hay... No lo quería decir, pero por eso fue que paré, porque yo estaba tratando de cubrir muchas bases. un balance de como que, ah, wow, qué full feeling es, ayudar a esta persona, pero a la misma vez como que estás escuchando problemas seguidamente, como que... Totalmente, todo el día. Mira, yo en un momento me sentí que estaba tratando de cubrir muchas bases a la vez, como que me encanta lo de Miss Empower, pero yo no puedo sola con todo, no puedo encargarme de los textos que se escriben en la página, yo también estaba escribiendo una columna, no puedo estar haciendo clientes todo el día, no puedo irme a entrenar, más crear el contenido, más encargar... Era como que mucho terreno que yo estaba tratando de evacuar sola esos días, ok, hay que establecer prioridades, y esto me está drenando mucho, como que tres, cuatro clientas en un día era como... Porque tú estás todo el día tratando de resolverle problemas a otra gente, y... yo empecé, mi comunidad empezó siendo muchas nenas que pasaron por lo mismo que yo, como body dysmorphia, problemas de relaciones, transiciones en tu vida, pero cuando empecé a hacer sesiones one-on-one, me encontré con unas cosas que decía, wow, like, this is really serious, y en momentos tuve que decir como que mira, como life coach, yo te recomiendo que esto tienes que pasar como que a un psicólogo que se especialice en este tipo de cosas, como que también reconocer como que this is way past me, y... I really want the best for you, so the best for you right now is... Go into therapy. Sí, sí, me imagino que fueron muchos de esos. Sí, porque life coach es más como que, ok, tú tienes esta situación, we assess the problem, encontramos la raíz, y como que we make a plan. Sí, sí, es como un financial planner, pero un poquito de decisiones más de tu vida. No, y me imagino que pues obviamente mucha gente, con lo que has podido lograr, mucha gente de la misma industria de belleza, pues reach out, ¿verdad? O simplemente niñas que se veían en ti. Sí, bueno, sí, sí, yo las he visto en mis cursos y toda la cosa, y con amistad, es que yo siempre he sido desde chiquitita como la amiga, the one that you resort to, me pasaba mucho en high school, al día de hoy, yo me acuerdo como que habían veces, que right now, eso no pasa nada, pero en high school, como que quizá gente que they were in the closet, me lo decían y no eran tan, they were not that close with me, and I was like, what are you telling me, tú no sabes si yo soy una persona, si yo soy una gente así súper extra chismosa, ¿me entiendes? Y voy a salir de aquí a decírselo a todo el mundo. Como que co-os en de arroz en mi tío, ¿tú no sabías? ¿Qué? ¿Qué? Me va jodiendo. Y bueno, el día de hoy, ese no es mi rollo, algunos sí, otros no, pero... que como que tú naturalmente como que atraes la gente que se desahogue contigo. Exactamente. People open up really easily to me y yo eso lo aprecio mucho porque a quien yo pueda ayudar, yo con todo el gusto. Sí, sí, te entiendo. Sufre el mismo problema. ¿Te pasa? La gente open up... Bueno, es que lo que pasa es que el tipo de contenido que yo usualmente comparto, por lo extraño como que, y que saben lo que hago, pues usualmente como que they open up to me. Pues como que por el hecho de que ya me conocen y como que el hecho de que yo haber tenido esta plataforma, pues ya es como si fuéramos pana. Total. O sea, que como ya me escuchan y como que ya vienen a donde mí, como que yo, ya ese, esos, esas barreras o esos pasos que uno tiene de ser un amigo con alguien, como que, ah, pues primero lo conozco. Se cruza. Se cruza. Ya no existe porque ya saben quién soy, ¿me entiendes? Sí. Mucha gente viene con los problemas y digo, mira, te quería preguntar rapidito, para mí, y pues como que, y pues obviamente uno lo escucha, ¿me entiendes? Claro. Pero a la misma vez yo he tratado de dejar claro que pues yo, este, yo no soy ningún terapista, yo no soy un life coach, no soy nadie, simplemente soy una persona que doy mi punto de vista y me gusta sentarme con gente como tú y con diferentes tipos de rama. ¿Y no te ha pasado que te paran en la calle? Sí. A mí me pasó una vez, yo me estoy acordando ahora, una muchacha, yo estaba en las, no era en las fiestas de la calle Loíza, en las fiestas estas que hicieron en La Loíza, como que somos... Sí, en las calles, en las calles de... Ajá, en las calles de la fiesta de La Loíza. Ah, bueno, en las calles de Loíza, ah, bueno. Me paró una muchacha y me dijo que, gracias a mis videos y gracias como que a los cursos que yo daba, ella había podido salir de una relación abusiva de ocho años y yo como que, that's crazy, porque cualquiera que ha estado en una relación, it's hard, you know, y que mi contenido, las cosas que yo hago puedan ayudar a alguien a salir de una situación así, como que that really fills your cup, puede estar sirviendo de algo. Sí, sí, te sientes useful y da un poquito más. Ajá. ¿Cuáles son los... me interesa hablar un poco de, obviamente, de la industria de belleza, los estándares de belleza que tenemos y, pues, obviamente, con todo el contenido y el advice que tú das usualmente en tus redes. Cuando viene una muchacha o X persona que, pues, ah, mano, estoy inseguro por esto, no soy como tal persona, que usualmente tú, que vienes después de esta industria y la misma vez das este tipo de consejos, que es lo que usualmente tú le das, ¿cuál es tu punto de vista en todo y cómo, pues, obviamente, le das un buen consejo para que se sientan más seguros de su apariencia, de su físico y a lo mejor se sientan lindos. Claro. Porque, por ejemplo, tuve a Norberto aquí la semana pasada, Norberto, el trainer de Instagram, y él dice, mira, gran parte, una de mis clientas era que me llamó y gran parte de que ella quería empezar a entrenar era porque la pareja le decía que era gorda. y entonces como que, bueno, lo primero que tienes que hacer es mandar para el carajo a ese cabrón. No lo quería decir. Like, why, bro? Sí, y pues, ¿me entiendes? Y como que, that type of situation. Sí, eso es toxic. Like, tu pareja se supone que builds you up y te ayude como a sobresalir. Lo primero que yo le digo es que comparison is a thief of joy. Like, si tú te estás comparando con otra gente, you're gonna lose. Por ejemplo, like, si yo me estoy comparando, a ver, ¿quién ha? Gigi Hadid, rubia, ojos claros, súper blanca. Yo nunca voy a sentir bella porque yo nunca voy a tener el color, o sea, somos diferentes. Y una vez tú te empiezas a enfocar en lo que tienes tú para ofrecer y como que, you start pouring that water onto yourself, es como que literalmente tú floreces. Por ejemplo, a mí antes me criticaba mucho, me hablaba mucho de mis ojos, que mis ojos parecían tristes, que eran muy chiquitos, que esto y que lo otro. Y por un tiempo, yo... Para esto te lo decía en las mismas casas de modelaje o los guisos, o quién te decía eso. O sea, me lo decían, quizás, quizás no todo el mundo me lo decía de mala gana. No, por ejemplo, alguien, no, no, me lo decían de mala gana en redes sociales, me criticaban, pero también me lo decían como en persona, como con maquillista, me podía estar maquillando y como que, ay, tú tienes los ojos bien tristes y yo como que... Thank you, I guess. Ajá, como que quizás no lo decían con mala intención, pero era algo que siempre se me resaltaba. Y pues yo empecé, yo no me acuerdo donde leí esto, con gente que yo quería. Por ejemplo, ¿quién tiene los ojos chiquititos? Mi papá tiene los ojos chiquititos, de ahí es que viene. Y you start looking at things differently. Siempre me criticaban mis muslos, que eran muy grandes, que eran muy fuertes. Pues estos muslos me han llevado a muchos lugares, ¿me entiendes? Y al día de hoy, yo estoy súper agradecida con mi cuerpo, no solamente por cómo se ve más allá de eso, por todo lo que puede hacer, ¿me entiendes? Like, you can really amaze yourself cuando you're working out and you see that you can lift more weight y cuánto puedes correr y como que buscar apreciación en cosas distintas, no solamente físicas. Ya. Sí, pero definitivamente no compararse. Sí, sí, yo creo que eso va con cualquier tipo, más allá de la belleza, yo creo que va con todo, ya sea metas, ya sea carreras, todo. Y el autoconocimiento es bien importante, yo vi algo los otros días que decía que la confianza en uno mismo se basa en como prueba. So, si tú te pruebas que tú puedes hacer X o Y cosa o que tú puedes traer ciertas cosas a la mesa, pues tu confianza va mucho más allá de cómo tú te ves. Por ejemplo, tú puedes ser una cara linda, pero si tú sabes que tú traes buena conversación, que tú te sabes, qué sé yo, te sabes vestir, te llevas bien con la gente, pues te sientes mejor, que te propones una meta y la logras. Sí, yo, una de mis series favoritas es Mad Men y pues yo he hablado mucho de ella. Entonces, hay una escena que él está discutiendo con la hija teenager y como que diciéndole, como que la gente me está burlando porque dicen que yo soy linda y me dan las cosas o whatever y como que, y pues el papá obviamente es atractivo, o sea, es Jon Hamm, o fucking whatever. So que él le dice, como mira, y obviamente he's a great publicist, he's a great salesman y él le dice, mira, está en ti ser más que un pretty face. So que si tú quieres ser, si tú quieres estar toda tu vida como que recibiendo todo lo que es la cara linda, pues fine, pero está en ti, ser un poquito, es ir más allá y pues ofrecer más, y como tú dices, ser más allá de una cara linda. Sí, y yo creo que también eso está mucho, como que mi mamá siempre me decía como que la belleza no es suficiente, como que mis papás siempre fueron bien exigentes con todo, o sea, no solamente porque yo hice el Miss Puerto Rico de Boylec, ah, bueno, pues olvídate de terminar el bachillerato, no, o sea, porque tú siempre tienes que tener una base, en base a ello, yo no termino haciendo lo que tenía que ver con lo que estudié, pero siempre ayuda. Claro, no, no, y definitivamente que, como tú dices, el autoconocimiento va bien lejos, sí, y con el tiempo pues vas desarrollándolo y pues, mientras más lo vas desarrollando, más la vida te va a ir dando. Total, yo digo que mientras, o sea, tú puedes, las relaciones que tú atraes a tu vida, sean de pareja, de amistades, de trabajo, están directamente relacionadas con cuánto tú te conoces, porque cuando tú te conoces tú sabes lo que tú puedes aceptar y lo que no puedes aceptar, o sea, cuando tú te conoces tú sabes, no, yo no doy bien con la gente que hace X oye cosas y te salvas de malos ratos. Sí, sí, este, y creo que gran parte de, o sea, yo le he dicho bastante ya como que yo empecé terapia hace unos meses atrás y y en verdad lo que me ha ayudado y me ha abierto a mí es conocerme más y más y me da una una confianza de, ah, como que ya yo sé que hago esto, so que, ¿me entiendes? sé con qué tipo de personas a lo mejor me puedo ir mejor o sé cuál y mientras más tú te conoces más fácil la vida y las decisiones, la toma de decisiones es mucho más fácil después que tú tengas esa seguridad de quién tú eres. Sí, porque también como que cuando tú no te conoces cualquier cosa que te digan va a ser como que ay, será que es verdad que yo soy así, será como, pero si tú te conoces tú puedes pararte firme y decir como que ellos están hablando a través de una pantalla ellos no me conocen no tienen idea de quién yo soy y no lo tomas personal Sí, no, y más allá cuando cuando somos figuras públicas como que pues obviamente damos X porcentaje al público de nuestras vidas o que es bien fácil opinar porque está it's right there so es bien fácil opinar y pues hay que valor de conocimiento y como que como uno se conoce hermano pues en verdad que otra cosa que yo escucho mucho de de amigas que están en la industria de pues no ya sea de modelaje o de o de pues de de los concursos de belleza o simplemente que son creadores de contenido influencers o whatever que se le hace bien difícil el que las cojan en serio porque o sea cuando son mujeres y son lindas pues obviamente es como que tienes que saber también cuál es qué guiso te están me entiendes que cuáles son buenas que te cojan en serio like work wise work wise ok o sea que te cojan en serio en una relación no no 100% profesional ya sea más y cuando es más de este tipo de industria que a lo mejor venga tuve a una amiga aquí que es creadora de contenido y da este es terapista y ella me dice ay cabrón este cabrón estuve ahí perdí una hora de mi vida y el cabrón lo que quería era tirarme o sea es cosas así entiendes como que se presentó como un business opportunity pero en verdad era como que bueno si que vamos a hacer o sea cosas así tú como que puñeta mi consejo like things have to be very factual me entiendes como que si tú me estás llamando si me estás escribiendo es porque me estás ofreciendo algo o sea no es como que que te puedo poner por ejemplo como no sé eso no me ha pasado a mí la verdad no 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 o sea como que me invitan me invitan que pues yo creo que también tiene que ver el hecho de que tú vienes de la industria sabes tú sabes maybe leer los red flags bien fácil pensando en qué situación así como que digamos damos ejemplo como que le invitaron a comer y fue a comer y ended up being nothing no como que por ejemplo este te invitan para a ver quiero que me promociones algo y termina siendo algo como que ah no que ven para que para reunir para que hay que reunir no dame una llamada y que necesitan exacto como de cosas que como que empujando para que nunca me ha pasado nunca me ha pasado o sea no es que yo soy very factual o sea si me estás primero que todo a través de email entiendes es como que si tú me quieres para algo de trabajo pues envíamelo por email y se ve y qué vamos a hacer y cómo podemos crear y llamo una propuesta por eso digo que para ti es bien obvio porque vienes de la vienes de la industria de la publicidad o sea que vienes también de los los creadores de por ejemplo la mayoría de los problemas que escucho son gente que está empezando en la industria de creadores de contenido o que simplemente están buscándoselas están buscándoselas por ahí pero obviamente pues son mujeres son bien atractivas y pues yo creo que that's something saber escoger cuál es ser y cuál no si yo creo que la intuición es bien importante como que I feel like esas cosas uno puede sentirlas más o menos ya y como mujeres guapas o sea no para qué voy a mentir es imposible o sea pues es posible que en la cabeza de la gente ellos puedan decir oh quizás esto y lo otro pero está en la mujer decir como que mira no hasta aquí es donde llego esto es lo que vamos a hacer estrictamente trabajo y tener estructura ¿me entiendes? tener mucha estructura como que eso así de que te invite a un lugar sin saber qué es lo que vas a estar haciendo cuál es el propósito cuál es la meta para qué sí estás perdiendo el tiempo hermano en verdad que ha sido un honor tenerte aquí cuando usualmente cierro las conversaciones me gustaría saber qué tipo de consejos le darías a las personas que pues más bien han empezado en esta industria que o que simplemente quieres compartir antes de poder de irte algo que que ha sido bien grande para mí últimamente es la autenticidad y autenticidad es como que ser fiel a lo que tú a lo que tú eres a lo que sientes y presentarte tal como eres si tú estás empezando en esta industria si estás empezando como a poner tu contenido allá afuera no intentes copiar el de nadie no intentes ser como nadie porque eso nunca va a resultar porque por más que tú intentes nunca vas a ser esa persona pero nadie es como tú y ese es tu poder así que mientras más más granito te da en la tu ponga como que construyendo esa autenticidad porque no es fácil a veces uno se abruma con tanta gente comentando tanta gente teniendo opiniones sin conocerte puede ser como que uno se asusta pero mientras más tú compartas quien tú eres más vas a atraer gente que es como tú y que realmente quiere estar ahí por las razones correctas y es algo que me me costó a mí aprender pero mientras más auténtica más genuina uno es con uno mismo mejor uno se siente porque si te vas a querer que te quieran por quien tú eres eso está perfecto ¿qué tienes que viene por ahí? ¿ahora mismo? ah no sin recito si lo dices no pasa si lo digo no pasa ok ok ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde? en las redes sociales en las redes danieszka yo sé que ese nombre está un poquito complicado pero d-a-s-h-k-a ahí también está mi marca Mesenpower y por ahí podemos seguir conectados tengo los mismos users names en todas las redes así que por ahí me pueden conseguir pues gracias por darte la vuelta gente ya saben suscribirse en Café Mano Podcast en YouTube comenten en les share hagan todo lo bonito que ayudan a estos creadores de contenido pues a seguir y nada hasta la próxima gracias sí ¡Gracias!